a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien y nos estamos preguntando cómo es eso de que nos ayudan a bien todas las cosas en medio de esta pandemia que estamos viviendo y en este tiempo que estamos viviendo sin embargo dios me ha dado una palabra para usted en esta hora y la palabra que dios me ha dado es la siguiente le he puesto por tema en medio de tu encierro enciérrate con dios y conoce lo sobrenatural de dios para eso quiero leerle un pasaje de la escritura que se encuentra en segunda de reyes capítulo 4 del verso 1 al 7 que dice de la siguiente manera una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de jehová y ha venido al acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos y eliseo le dijo que te haré yo declarame que tienes en casa y ella dijo tu siervo ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite él le dijo ve y pide para ti vasija prestada de todos tus vecinos vasijas vacías y no pocas entra luego y enciérrate tú y tus hijos y ella en todas las vasijas y cuando una esté llena con la aparte y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían vasijas y ella le echaba del aceite cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas y él dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite vino ella luego y lo contó al varón de dios el cual dijo ve y vende el aceite y paga a tu acreedores y tú y tus hijos viví de lo que quiere esta mujer estaba enfrentando una realidad así como cada uno lo que me están escuchando estamos también enfrentando una realidad estamos pasando por momentos difíciles a esta mujer se le había muerto el marido además de eso llegaron los acreedores y le pidieron que le diera a sus dos hijos como paga de la deuda que ella tenía encima de todo ella no tenía provisión en la casa qué problema quizás tú también tienes problemas por lo menos en mi caso mi realidad es la siguiente ciertamente uno estamos en pandemia está el kobe 19 haciendo de las suyas está creando un ambiente de temor y de angustia encima de eso no tenemos trabajo no podemos salir a trabajar pero como que no fuera suficiente que creen ustedes en este tiempo el 11 de marzo y recibo yo una llamada donde mi hermana me dice que la casa de mi madre por la cual ha vivido más de 40 años se quemó y fue pérdida total wow la angustia vino a mi corazón y el señor qué está pasando pero en medio de este tiempo señor me dijo enciérrate y conoce lo sobrenatural mío y eso es lo que hemos estado haciendo mi familia y yo y eso es lo que yo quiero aconsejarte en este día esta mujer viuda fue donde el profeta tenía un problema pero fue a la persona correcta fue el varón de dios si tú tienes un problema y ahora mismo los doctores te están desahuciando te están diciendo que tienes cáncer están diciendo de repente que tienes un problema en los riñones si de repente los acreedores han venido y te quieren sacar de tu casa y tienes mil y un problema que tú no entiendes ahora mismo yo quiero decirte esta palabra que dios me dio a mí y a mi familia yo quiero decírtelo a ti en esta hora enciérrate con dios y conoce lo sobrenatural de dios porque en la viña del señor nada nada mi hermano es casualidad esta mujer iba a ser probada en su fe porque yo quiero decirte que los milagros ocurren pero antes de que ocurren los milagros tienes que tener fe y obediencia a dios si no obedecemos no vamos a ver el milagro de dios esta mujer mira él fue y pareciera ridículo lo que el profeta le dijo enciérrate el profeta le dice primero ve y pide vasija a todos su vecino o sea todos tenían que conocer su necesidad e inclusive ella iba a ser cuestionada por este asunto de estar pidiendo vacías 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 en este tiempo que locura pero le dijo ve y pidele a todos tus vecinos o sea enfrenta me explico responde yo me imagino esta mujer diciendo yo no sé pero el varón me dijo que pidiera vacías y que dios la iba a llenar de aceite o sea su fe estaba siendo probada en este momento así que ella obedeció y pidió la vacía juntamente con sus hijos y la palabra de dios nos dice que ella se encerró juntamente con sus hijos este un tiempo de encierro con tus hijos este es un tiempo de encierro con tu familia donde tus hijos verán el testimonio de dios en tu vida y es un tiempo para que tú conozcas mi hermana lo sobrenatural de dios la palabra nos dice que ella se encerró tomó el frasco de aceite que no era un frasco grande se cree de acuerdo a los estudiosos que era una vasija de aceite que su esposo utilizaba para la unción pero ella tomó esa vasija y comenzó a derramar de esa vasija en las vasijas vacías y me gusta porque ella fue llenando la vasija colocando la parte colocando la parte ella estaba enfocada en lo que dios le había dicho que que hiciera y no estaba enfocada en las vasijas vacías tanto así que cuando ella termina de echaría dice a los hijos tráeme más vasijas y yo le dice mamá las vasijas se acabaron y la palabra dice cesó el aceite me llama la atención cuando el profeta le pregunta que tienes en casa ya dice ninguna cosa porque nosotros generalmente nos enfocamos en lo que no tenemos y no nos enfocamos en lo que tenemos pero yo quiero decirte en esta hora que para tu milagro el instrumento más importante que dios tiene eres tú misma y que dios va a obrar un milagro grande en tu familia un milagro de provisión un milagro de sanidad un milagro conforme a la necesidad que tú estés pasando pero es necesario que tú te encierre con tu familia o mi hermana y vea lo sobrenatural de dios porque algo grande algo grande va a pasar mira dios no es hijo de hombre para que mienta mi hijo de hombre para que se arrepienta si jehová dicho que nos va a proveer nos va a proveer si dios ha dicho que va a hacer cosas grandes en tu vida no es una pandemia lo que lo va a detener me encanta cuando en isaías 43 del verso 1 al 3 jehová dice ahora así dice jehová creador tuyo o jacob pon tu nombre allí y formador tuyo o israel no temas no temas mi hermano porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú eres de dios yo soy de dios no tenemos por qué temer yo le pertenezco a dios oh yo tengo un padre celestial que es grande y si yo siendo hombre no soy capaz de darle una serpiente a mi hijo el padre celestial mucho menos él va a dar de acuerdo va a dar de acuerdo a tu necesidad y jesús y la palabra nos sigue diciendo cuando pases por las aguas yo estaré contigo tú no estás sola tú no estás solo cuando pases por los ríos dice no te anegarán y me encanta esta palabra cuando dice cuando pases por el fuego cuánto están pasando por el fuego ahora mismo dios te dice en esta hora no te vas a quemar ni las llamas van a arder en ti porque yo jehová dios tuyo el santo de israel soy tu salvador yo no sé pero este es un tiempo para creerle a dios este es un tiempo para encerrarte con dios y conocer que el que reina oh mi hermano el que reina está en su trono y sigue reinando dios no sufre de pandemia ni hay coronavirus que lo pueda detener este es un tiempo para que tú y yo le creamos a dios si tú tienes aceite en tu casa la lámpara estará encendida y si tu lámpara está encendida ahí hay presencia de dios y si hay presencia de dios él te dice no temas no temas porque dios va a obrar un milagro yo no sé qué es lo que tú le estás pidiendo a dios en este tiempo pero dios va a obrar un milagro en medio de este tiempo como segundo punto yo quiero que tú veas algunos aspectos importantes del encierro de esta viuda con sus hijos lo primero que nosotros vamos a notar es la obediencia de esta mujer y la obediencia de sus hijos y el esperar en dios tenemos que aprender a esperar en dios ella pidió las vacías y no pidió pocas pidió todas las que pudo oye tu fe está siendo probada no salgamos reprobados en medio de esta pandemia mira nuestra lámpara tiene que tener aceite es un tiempo personal con dios es un tiempo individual con dios donde tú no puedes estar pidiéndole aceite a otras personas fíjense que la vasija que ella pidió no era de aceite eran vasija vacía pero ella tenía que tener aceite en su casa asegúrate de tener aceite en tu casa asegúrate que el espíritu santo esté obrando en tu casa asegúrate que la lámpara esté encendida porque cristo está a la puerta mi hermano y él viene pronto y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha yo quiero que tú sepas que en medio de este tiempo mi familia y yo nuestra fe ha sido probada pero este ha sido un tiempo donde nos hemos unido más este ha sido un tiempo donde hemos visto la provisión de dios ciertamente mi esposo y yo no estamos trabajando estamos en casa pero no nos ha faltado provisión hemos visto la mano de dios obrando día tras día pero es necesario encerrarte con tu dios para conocer lo sobrenatural de dios cuando comenzó este asunto de coronavirus mi hermana estuvo en la lista en la lista de los enfermos del colegio beckman y hubo preocupación y un sentimiento de dios mío no te lleves a mi hermana pero saben que dios la conservó dios la sanó dios la sanó yo estoy persuadida que dios la sanó porque la palabra de dios cuando tú te encierras con dios él te cuidará no solamente a ti sino que también va a cuidar a los tuyos por eso te digo este es un tiempo que al gobierno somos años encerrados no podemos andar por aquí por allá pero más que encerrarte nada más en tu casa leer un buen libro jugar no y tener tiempo es tiempo de que tú tomes y te encierres con dios para conocer lo sobrenatural de dios porque nuestro dios es dios soberano y nuestro dios es dios sobrenatural todo el mundo está hablando muchas cosas de que las cosas no serán igual de que el coronavirus durará hasta el 2021 yo te quiero decir una cosa y en la realidad que el hombre vive el hombre puede decir muchas cosas pero la última palabra la tiene dios este coronavirus se puede ir así como vino nosotros no sabemos lo único que yo te puedo decir en este tiempo con una seguridad de mi corazón es que dios está a la puerta dios está llamando dios está aclamando dios está buscando a un pueblo que se rinda a él dios está buscando un pueblo que crea en él dios está buscando un pueblo que sepa que la pandemia no es suficiente para detener a su dios que su dios está por encima de toda pandemia de todo coronavirus de toda enfermedad de toda maquinación que el diablo quiera traer a tu casa nuestro dios está por encima porque él es dios poderoso y nadie lo puede detener y los pensamientos de dios son de bien para nosotros y no de mal para darnos el fin que nosotros esperamos el tercer punto que yo quiero en esta hora resaltar en mi hermano asegúrate oye lo que te estoy diciendo todo lo que me están escuchando lo que me están viendo que falte harina que falte de las golosinas que falte lo que sea pero que no falte el aceite en tu casa que no falte el aceite en tu casa dios nos está llevando a un nuevo estilo de vida pero en este nuevo estilo de vida tú tienes que encerrarte con tus hijos y ver lo sobrenatural de dios en este nuevo estilo de vida que nadie sabe cómo va a ser ni qué va a ser tú tienes que asegurarte de tener intimidad con dios lo más importante va a ser tu intimidad con dios mira cuando nosotros nos encerramos con él estamos provocando nuestros milagros si tú estás esperando un milagro en este tiempo si tú estás orando por algo específico esta palabra es para ti a mí una de las cosas que me encantó fue que cuando esta mujer vio que todas las vasijas se llenaron todas ella fue donde el profeta nuevamente y le contó la maravilla que dios había hecho y el profeta le dice miren esto y esto es palabra para nosotros en este tiempo le dice ve y vende el aceite yo me imagino que ella no era vendedora ella era la esposa del profeta lo más probable es que era una mujer que se quedaba en casa a cuidar de sus hijos pero ahora ella se convierte en una empresaria este es un tiempo donde nos estamos reinventando este es un tiempo donde dios nos está llamando a hacer cosas que nunca antes habíamos hecho muchas personas están saliendo a predicar la palabra y nunca antes habían predicado porque decían que esto no es para mí pero yo quiero decirte en esta hora que dios está levantando obreros porque la viña ya está preparada ya está preparada ya los campos están listos y dios está levantando obreros que vayan a cosechar lo que ya está preparado y él le dice oiga esto importante págale a tu acreedores mi hermano si tú no has dejado de trabajar no te llenes de deuda paga lo que debes y sabes lo que tienes paguen lo que deben ella vendió y lo primero que ella tenía que hacer es ponerse ponerse en orden nuestra vida tiene que ser ordenada este es un tiempo para ordenar nuestra vida lo que no está en orden ordena es tiempo para ordenar tu casa es tiempo para conocer a tus hijos págale a tu acreedores ordena tu vida no le debas nada a nadie y le dice o tercero y me encanta eso le dice ve y vive de lo que te quiere tú y tus hijos era tanto el aceite que esta mujer eran tantas las vasijas que la iban a alcanzar hasta el final yo Elena creo que no era que el aceite iba a durar tanto o que fueran tantas vasijas sino que yo creo que la fe que esta mujer desarrolló en medio de esta prueba iba a hacer que ese aceite de ese aceite dale lucha iba a ser producido más y más y más o sea ya cuando tú comienzas a ver el Dios sobrenatural que tú tienes nadie te detiene ya ella iba a ser una empresaria yo no sé qué otras cosas ella iba a hacer cómo iba a hacer que ese aceite siguiera produciendo yo no lo sé pero en este tiempo Dios te está diciendo que hagas cosas nuevas y que esa fe que tú estás desarrollando ahora mismo esa fe que tú estás desarrollando ahora mismo te sirva para el futuro que tus hijos que tus hijos lo vean que tu vida sea un testimonio para tus hijos que tu vida sea de bendición para los que te rodean para tus vecinos porque este es el tiempo mi hermano donde tenemos que encerrarnos con Dios y ver qué es lo que Dios me quiere hablar no lo tome de casualidad ciertamente ella llega donde donde el profeta y le dice tú sabes que mi marido era un siervo fiel o sea Dios no se equivoca cuando alguien muere Dios sabe nos duele pero Dios sabe esta es la realidad nosotros tenemos que comenzar a ver la vida no desde las perspectivas de Elena como para sentir con miseración ay la pandemia ay no podemos trabajar ay se encendió la casa de mi madre ahora voy a llorar como pobrecita la huerfanita no esa no es la perspectiva de Dios la perspectiva de Dios es vas a ver lo sobrenatural de Dios vas a ver lo que Dios tiene para ti y mi familia yo tenemos una expectativa de cosas grandes y estamos viendo la mano de Dios obrando sobre nosotros de una forma sobrenatural y esta fe que estamos desarrollando en medio de la pandemia en medio del coronavirus nos va a llevar aleluya nos va a llevar a esperar al Rey de Reyes y Señor de Señores porque su venida está cerca y yo me quiero ir yo me quiero ir en esa nube cuando yo oiga la trompeta esa fe me hace saber que el Dios en el cual yo estoy creyendo es un Dios verdadero yo no sé en quien tú estás creyendo pero si tú estás creyendo en el mismo Dios que yo estoy creyendo que hace cosas grandes y poderosas yo quiero que tú en tu casa ahora mismo tú te levantes tú levantes tus manos y ores conmigo Padre eterno en esta hora yo tengo a veces una perspectiva natural de las cosas donde me siento a veces desanimada me siento temerosa me siento angustiada pero yo quiero en esta hora recibir esa palabra donde yo no quiero ver mi situación bajo mi propia perspectiva sino bajo tu perspectiva porque mi Dios yo sé que tú tienes cosas grandes Padre en esta hora mira a mis hermanos que están enfermos mira a mis hermanos que han sido desahuciados mira a mis hermanos que aún en tiempo de esta pandemia han sufrido pérdidas Señor de seres que aman Padre mira a mis hermanos en esta hora Señor que están teniendo de repente falta de provisión pero tú eres Dios tú eres Jehová Jiré tú eres Dios que todo lo puedes hacer que todo lo suple Padre Señor en esta hora Señor tú me dijiste al darme esta palabra yo quiero que mi pueblo me conozca como un Dios sobrenatural como un Dios que hace milagro como un Dios que quiere entrar en intimidad con ellos Padre en esta hora yo oro para lo que me están escuchando para lo que están viendo esta grabación Señor en este momento Padre su fe su fe se incremente para que en esta hora ellos reciban reciban el milagro que está pidiendo pide tu milagro en esta hora mi hermano pide tu milagro porque Dios te está escuchando y así como la viuda pudo ver que un frasco se llenó dos frascos se llenó tres frascos se llenó así mismo Jehová suplirá todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria oh mi hermano enciérrate y conoce lo sobrenatural de Dios enciérrate y recibe el milagro que Dios tiene para ti esa es la palabra que Dios te quiere dar en esta noche oh mi hermano si tú le has creído a Dios si tú le has creído a Dios si tú le has creído a Dios entonces verás tu milagro Dios le bendiga Dios le bendiga